Hola Youtube, seguimos en el Cold Love Duty Infinite Warfare, pasándonos el modo campaña Y vamos a ver que nos toca Creo que solo nos queda la misión principal Efectivamente, ya habíamos hecho todas las secundarias Así que vamos a darle a esta candela Operación Agua Incendiada Capitán Luna de Saturno aloja una estación de servicio vital para el ESDF Aterrizarán con un transporte fuera de su perímetro Los marines buscarán un lugar para enviar refuerzos Cuando lleguen las tropas a la superficie, destruirán su torre de repostaje Es la torre Afirmativo, el ataque mantendrá al enemigo a la defensiva y alejado Capitán, debo admitir que esta misión me da mucha intimidad Me uniría a usted Cambie con Interruptor activado, adelante Evaluar más liso Partimos en tres, dos, uno Evaluación Mala, precisión 86% ¿Puedes mantenerte, Vector? Estoy en ello El casco sufre ¿Vamos a palmarla? Nueve a uno que no Diez por cien que sí Espera a la entrada Tres, dos, uno Informe Margen de error, cinco por ciento Buen salto, Capitán Bien hecho, Vector Boat, lleva al Capitán al Arsenal De acuerdo El Sargento Omar está en el Arsenal Te acompañaré ahora mismo Raven 2, listo El Sargento te está esperando Abrir un salto O Gracias. Gracias. ¿A bordo o en casa? En los dos, señor. Comunicaciones intermitentes. Esperamos entendernos. Nos las arreglaremos. A por ellos, capitán. Sígame, por favor. Baja más uno a 700 metros. Quería seguir por encima a 900. Solo si vas a toda capacidad. Capitán, estamos armando la infantería para Titán. Cubierta de vuelo en cinco minutos. Sí, sargento. Bien. Os dejo a lo vuestro. Tengo que prepararos varias carabinas. Gracias. ¿Has estado en Titán? Sí. ¿Trabajo? No, no. Por mi padre trabajó en los oleoductos 30 años. Y se jubiló antes de la llegada del SDF. Vamos a machacarlos. Eso es. Se lo han ganado a pulso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Una operación conjunta. Tú y yo. ¿Vale? Afirmativo. Reconocimiento armado. Equipo pequeño. Vamos a invadir una zona excluida. Sí, lo bueno de esa retícula es que el SDF no pidió permiso. Y nosotros no lo vamos a hacer. Mis Jacks ya están a la espera. Código 1, capital. Permiso para el lanzamiento, Vox. Sí, señor. Ahí me va. Ay, con el bien que se me dan a mí disparar, saltar. Vale, claro. Vamos al exterior de la refinería a buscarle aterrizaje al equipo de asalto. ¿Entendido? 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 Subamos al risco, vamos. Subamos al risco. O bajemos del risco. Ya puedes irte, Vox. Entendido. Regreso como la red. Una vez marcado, sabré dónde... ¿Alguien ha pillado eso? Nos reuniremos en la zona de aterrizaje. Con este tiempo de mierda, las comunicaciones no van bien. Si tuerces la vista, casi parece que estamos en casa. Parece que no estaba tan mal. Monté un parque con mi padre, no muy lejos de aquí. El sitio no pasa por su mejor momento, eso está claro. ¿Qué vino a hacer su padre aquí? A ganarse una vida mejor para él y para su familia. Y sí, el SDF lo cambió todo. ¿Tambadio? Deja en paz al sargento, Ethan. No, no, no me importa, capitán. Escucha, mi padre pegó unos cuantos tiros en la 32 acorazada. Ah, victoria o muerte. Sobrevivió a dos colisiones en la batalla de Davos. De tal palo tal astilla. No te creas. La 32 era del ejército. Intento no tenérselo en cuenta. Bueno, venga, menos chacharas y más hostias, coño. Tengo algo. Este sitio era agradable. El SDF lo invadió y lo convirtió en un campo de trabajo. Mi viejo consiguió huir a tiempo. Ya, no creo que ellos tuvieran tanta suerte. Ups. ¿De qué una de ver? ¿De ver? ¿De ver? ¿De ver? ¿De ver? Pelotón canción. Debemos despejar esto y llegar a la tabla de combustible. Brooks, Casima, proporciona la fuerza. El capitán y yo vamos por la izquierda. Sargento. Ethan, ayúdalos. Señor, la actividad enemiga justo al frente. Uf. Ahí hay un supergigantón de eso. Las sombras nos darán cobertura. Señor, el Hadley permite saber si el enemigo lo ha detectado. El indicador bajo significa que no lo ven. Ahí hay otro pago. Oye, que el robot está viniendo, eh. El robot gigante aquel está viniendo. Buen trabajo, Casima. Listo para seguir, señor. Entendido. Quédate conmigo, capitán. Salud. Salud. Adiós, gruñón. Vete. ¿Dónde vas? Pues vamos por aquí. Van sin matar a nadie. Como gente pacífica. ¿Quién es, Casima? Un mega enemigo con patrullas. Os recomiendo entrar. Recibido. Dos guardias dentro. Dos. De este me ocupo yo. Uno más. Entrada alejada. Va hacia vosotros. Voy a salir de este sector. Despejado. Todo despejado. Recomendación aceptada. Uy, hay un buscador ahí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien, chicos, coño. Eso es juego de equipos. Gracias por la ayuda, compañero. Gracias por la ayuda, compañero. Adiós, hijo de puta. Dos blancos delante. Atento, capitán. Área despejada. Dos blancos abatidos. Vía libre. Más justo delante. Discreación, capitán. Al suelo. Abatido. A seguir a estos monos. Siempre saltando. Un poco concentrado. Vamos a ir. A mi señal. Vamos. Podemos seguir. Vamos a cruzar por el puesto. Vamos por esta puerta, capitán. Dale, hombre de las nieves. Pulsadme para pasar al modo de fusil. Ya salto. Ups. Parece una zona de aterrizaje. Hay sitio suficiente para descargar dos Raiders. Avisaré. Retribution. Aquí Raider 1-1. Tengo la zona de aterrizaje y muchas defensas. Solicito armamento pesado. Recibido. Cargamento aéreo en camino, Raider. Eh, me han dejado todo solo, tío. Eh, me han dejado todo solo, tío. Oye, cabrones. Hay que despejar la zona para nuestros pájaros. Desplegaos. Coloco a discapción cuando lo debes. Ahí hay una caja de bots buscadores. Perfectos para una emboscada. A ver, esto se le llama Epic Fire. Ahora. Joder. 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 A ver, este está. Ay, que hijo de puta, tío. A la una, ¿qué? ¿Dónde están? Yo no los veo, tío. Ah, vale. Este sí que lo veo. Joder. Joder, y ahora. Me cago en la derecha. Raider a principal, baliza colocada. ¿Podéis aterrizar, me oís? Recibido. Fuerzas en camino. Llegada en tres segundos. Aterrizaje en tres segundos. Apartados de las balizas, los Ravens bajan. Si en cuanto esto esté despejado, subiremos a la torre de combustible. Si detonamos esa torre de combustible, el SDF se quedará sin casualidad. Uy. Que ahí vienen los tanques, primos. Joder, sí. Esto es lo que a mí me gusta. No, no. Estamos logrando junto a eso. Optimus Prime. Un tanque de combate C-12. Control de fuego manual. Tonto, pero potente. Seguro que está de nuestro lado. Esperemos que sí. Es como una versión más bolona de Ethan. Eso no tiene gracia. La estación está a medio kilómetro por ese cañón. Seguid a los blindados y no os separéis. Mi equipo conmigo, ¿entendido? ¿Entendido? Tenemos una estación que tomar. Por la puerta, manos a la obra. ¡Manos a la obra, primos! Oye, me ha aplastado el puto Optimus Prime, tío. Contra sus compañeros de forma aleatoria en combate. Joder, ¿en serio? No. Cierra el pico, Ethan. Sí, señor. Escanead vuestros actores. Estamos cerca. Otro carguero encima. Este sitio tiene bastante tráfico. Corre, a la izquierda. Ese es nuestro blanco. Vamos a formar el desarrisco para observar el terreno. ¡Esperado aquí! ¡Barrachado! Brooks, examen visual. Múltiples patrullas por el perímetro. La única entrada es la principal. Entendido, los blindados ocuparán. ¿Y, Frank, cuál es el estado del C-12? Cohetes del C-12 conectados al ordenador del capitán. Marque un blanco. Y dispare, señor. Bien. Se van a enterar. ¡Oh, guau, motherfuckers! Este dice que no me los cargue de un tiro con un rifle de francotirador, tío. Es que da igual, tío. Les doy a la cabeza. O les doy donde sea, tío. Aquí vamos encima de nuestro tanque, colegui. A ver, esto es para ir arriba. Yo voy a pegarle un tiro ahora. A ver... Voy para arriba. Con el rifle de Franco es lo que toca, ¿no? ¡Op! ¡Op! ¡Sí, sí, 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 muerde! ¡Cabrón de mierda! ¡Ah, cabrón! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡No los vemos! Están huyendo. Están huyendo de mi presencia absoluta. ¡Uy, uy, uy! Mira, 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 mira. ¡Ay! Le he dado en la cabeza, tío. Y sí que digo, tío. Es que es de coña, tío. ¿Quién le está disparando? Es que no veo que... Aquí no hay... Aquí no hay chupía, ¿no? Es la mejor manera de cargarse, por Cristo, ¿no? Haciendo explotar cosas. Me gusta hacer explotar cosas. ¡Sí, sí, sí! Hay un hombrecillo verde que me dice que lo explote todo. ¿Dónde están, tío? A ver, ahí hay uno. Ah, es muerto. A ver, ese es el... Imagino que ese es el colega, ¿no? A ver, vamos a bajar, porque si no... Aquí me pierdo toda la... Toda la acción, tío. Por aquí. ¡Vega uno! Como si fuera... Tranquilidad, pueblo. Ya voy. Ah, cabrón. No huyas. No era lo que quería. Hola, dadlings. Mira, mira. Hola. Oh. What a pity. ¿Quién me está pegando? Este. Esto mola, ¿eh? Uy, demás a los lejos. Jabrones. Qué refuerzos, Nick. Qué niño muerto. Lo que necesitamos son granadas. Pero quieres morirte ya. Coño. Qué pesadilla. Este es colega, ¿no? Vale. Este es colega. Vale. Uy, eso ha sido un poco fuerte. Uy. Atención. Atención. Que el coche. El coche tiene calor térmico. O sea, el coche. El coche entero. El coche tiene. Tenía calor térmico. Flipando. Este es malo, ¿no? Sí. O sea, el coche tiene calor térmico. Bueno, joder, tío. Para que me lo maten tan rápido. Que no me dejes explotar esas cosas tan guapas, tío. Ay, perdón. Perdona, Brux. Colega. Hola, minta, tío. Hola. Ahí, esa. Bazoca. Puto Bazoca. Uy. Ay. Doctor, vamos hacia el izquierdo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Doctor, destruidos! Mira la mitad de nuestro grupo de apoyo. ¿Qué hacemos? Hay que identificar sus armas para destruir. Capitán, forma pesada. Muy deperforar este plisaje. Sí, sí, sí. ¿No hay cajillo? No, no, no. ¿Y este? Ah. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡No puedo! ¿Este? ¡Ah! ¡No puedo! ¿Este?! joder ahora coño hostia arranca esto muere ya hijo de la gran puta muere a tomar por culo y a natalí por patata aquí buf buen disparo capitán habría sido un marino cojonudo reyes aún estás a tiempo de unirte al equipo escarra perfecto capitán si sus circuitos no están dañados podría reiniciar el C12 míralo hijo puta estaba pegándose en una siesta el cabrón de mierda tío oye 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 vale a tomar por el culo que supone que hay que hacer algo salir por pata supongo o morir simplemente morir C12 ponte delante tira un visil hasta algo ahhh ahhh coño joder, es que están atacando por todos lados pero, pero, pero ay no, eso es Iza pues me voy con Iza, nada sal, buscamos de aquí joder, tío corre C12, corre adiós C12 ups no vamos a morir de rodillas, ni aquí ni en ninguna parte debemos irnos antes de que nos ataquen esperaremos aquí al apoyo aéreo negativo, quiero una bandera en esa torre el muñeco muerto, estamos solos vamos a atacar con lo que tenemos ahora o nunca esa es tu recomendación, sargento así es, señor eliminemos esa torre de combustible es nuestra misión sí, pero hay que irse vamos Iza, desbloqueé este sensor sí, sargento Reyes, sube a la azotea y cúbrenos con tu arma pesada avisa cuando estés Izan, tú vienes conmigo sí, señor mi arma pesada bueno me quedan pocas palas Izan, vamos a morir Uy John Snow no estoy en posición de la azotea de la azotea de la azotea de la azotea que tenemos apoyo aéreo capital de la azotea de la azotea de la azotea rumbo 040 veamos de que estas hecho coach yo me encargaré de este bicho capital de mucho cuidado Gator es como estúpida en las llamas del infierno te he salvado el peñejo ahhh ahhh no teníamos comunicaciones sabía que estaba en ser puro justo a tiempo Tienes un informe de situación en Tujat hemos perdido el C12 y los vehículos de asalto sin la artillería que transportaban necesitamos un ataque aéreo para destruir la torre McCallum ha marcado una turbina de extracción de gas si le damos la presión aumentará y la torre explotará ¿listo para la fiesta? ¡Listo para la fiesta! ¡Vamos a reventar cosas! ¡Uy! ¡Uy! Lo que es curioso es que hayan conseguido entrar y hayan conseguido están andando por todos lados que hayan conseguido entrar ya han traído las cazas y todo eso con la nave la nave grande de los malos tío donde está Jon Snow tío ¡Ay! ¡Ale, vale! ¡Me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tanquilidad! ¡Tanquilidad, pueblo! ¿Qué pasa con el daño crítico, tío? Pero esto no se supone que lo arreglaban ¡Vale! ¡Jódete! ¡Cabrón de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Véngala! ¡Están muertos! ¡A eso voy, prima! ¡Ay, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Jódete! ¡A ver, Ferretka, ni Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ada, jódete! ¡Váis a morir! ¡Váis a cenar en el infierno! ¡Vamos! ¡A ver, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señora! ¡Hala! Ya está, ¿no? No he aterrizado. ¿Y ahora qué? ¡Pero se ha aterrizado! ¡Coño! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora sí que aterrizas bien, ¿no, cabrón? Voy a apagar los motores, que no se meen calientes. ¡Ahí! ¡Ups! ¡No! ¡Siempre! ¡Punición escasa! ¡Ups! ¡Ups! ¡Aquí tiene una pistolita para dejarme! ¡Vale! ¡Vale! La puerta que no llevaba a ningún lado. ¡Si me ponéis los focos, no veo nada ahí yo! ¡Si me ponéis los focos ahí, no veo nada! ¡Haztia! ¡No quiero! ¡Ten mucho cuidado ahí abajo! ¡No quiero! Ese era un héroe, tío Era un puto héroe Que se ha ido ahí a suicidarse ¡Sí, rechacémoslos! ¡Ay! Este tío, acaba No sé cómo lo ha hecho Para desaparecer, tío Ok ¿Dónde están los malos, tío? ¡Ah, hijo de puta! Expon el revestimiento de la turbina Hola No es que tenga muchas balas, pero bueno Ah, mira, ya tengo más balas Vale, me voy a abrir turbina El botón rojo siempre es el ¡Gualde a tu ya, cagón! ¡Vamos, Ethan! Es curioso que después de todo este ataque y tal El avión este sigue intacto Muy curioso, ¿verdad? Curioso como un oso ¡Hala! ¡A tomar por culo, hijos de puta! Cuidado que la torre se nos va a caer encima ¡Cuidado que la torre se nos va a caer! ¡Hostia! ¡Otra victoria más! ¡Para! ¡Para SCAR! ¡Cuando quieras! SCAR, procedemos con el lanzamiento ¡Encendido! ¡Volvemos a la base! Sistemas de lanzamiento activados ¡Larguémonos! ¡Ignición! ¡Yuhuu! ¡Pero, pero! Retribution, partemos Recibido, iniciando secuencia de impulso Retribution pasando por 19.000 ¡Acelerando! ¿Por qué no nos hemos metido directamente en la Retribution? Y luego ya, con la Retribution ya ¡Uy! ¡Uy! Que nos ha golpeado el mal Nos ha pegado un golpecito en el morro ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Estoy sin controles! ¡Venga, vamos! ¡La tenemos justo detrás! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Una joder! ¡Aaah! ¡Ya estoy! ¡Mueve el culo a la vez! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Soc! ¡No me ha caído! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No! ¡Nos vamos a la mierda! ¡Uy! ¡Hala! ¡Abandonad el enfrentamiento! ¡Retirada! ¡Se aproximan varias señales! ¡Salid de la zona de combate! ¡Vamos! ¡Nos vamos a dejar atrás! ¡Gator! ¡Sal de ahí! ¡Es una orden! ¡Entendido, señor! ¡Vamos a volver, reyes! ¡Me oyes! ¡Nos encontraremos! ¡Buen viaje! ¡1-4-1! ¡Y el Olympic Mon se ha tirado! ¡Bien! ¡Captain! ¡Su traje! ¡Recibí un impacto en la cabina! ¡Se me ha rasgado el brazo! ¡Perturbadora noticia, señor! ¡Capitán, no va a parar! ¡Qué debo hacer! ¡Déjalo, Ethan! ¡No puedo! ¡Es mi oficial Armando! ¡Mi misión es usted! ¡Mi misión es usted! ¿Quién lo dice? ¡Soy sintético, señor! ¡Soy prescindible! ¡No, no! ¡Eres mi hermano, Ethan! ¿Su hermano robot parlante? ¡Afirmativo! Bueno, yo soy el guapo, señor. Sin duda. Esto parece el final del viaje, compañero. Creo que tengo miedo, señor. Yo también. Quédate conmigo, señor. Señor. ¿Capitán? Dile a Timmy que le quiero. Dile a Timmy que le echaré de menos. Capitán, ¿puedes oírme? Capitán Reyes. Está despertando. Eso es, Marilena. Abre los ojos. Capitano Ferran, de la Tigris. Pulso estabilizándose. Niveles de gases correctos. El jefe Brian Lynn es médico en la Tigris. ¿Dónde está Ethan? Estoy aquí, señor. Estás en una lanzadera de mi nave. Te llevamos de vuelta a la Retribution. ¿Mi nave? ¿Mi gente? La Retribution está en buenas manos. Sentadlo. Está ahí fuera. En todo su esplendor. ¿Quién contactó contigo? La Teniente Salkin. Solicitó un equipo de recuperación. Dadas las circunstancias, estimó que era demasiado arriesgado. ¿Rains no autorizó el rescate? La guerra no tiene amigos. Quizá mi motivación fuera egoísta, pero no tengo intención de luchar sola aquí. Envié un piloto y dos observadores a tu última ubicación conocida. ¿Cómo compensaron la velocidad radial? Fricción dinámica y algo que habíamos olvidado. Suerte. Tuvimos que abrir los brazos de Ethan. Estaban congelados. Profeciéndole hasta el final. ¿Cuánto valor, Ethan? Más bien terror, capitana. Eres muy humilde. Cinco segundos para atracar. Gracias, Ferran. Nos ha salvado. Tú y yo somos una hermandad de dos. No podemos perder la otra mitad. Bienvenido a casa, capitán. Ha sido más allá del deber, Ferran. Un riesgo calculado, Teniente. Voy a regresar a la Tigris. Volvamos al trabajo. Cuida bien de él. Capitán, por favor. Sé cuidar de mí mismo. Ethan, ve a ver a Maca Ingeniería. Voy a que te revise. ¿Y qué pasa con usted? No te preocupes por mí. Intente impedírmelo. Salt, he oído lo que... ¿Listo? Siempre. Tu tripulación espera. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Otra misión más completada. Espero que os esté molando. Está siendo bastante interesante, ¿no? La historia del Call of Duty. Y nada, pues... Ya sabéis. Dale un like, si os ha molado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.